¿Por qué le estoy diciendo? Hacen falta más portavoces, por ejemplo. Sobre todo más voces, más voces dentro del partido, con más pluralidad. Bueno, todavía todo está por hacer, Podemos está en ese proceso de construcción y lo que nos encontramos ahora mismo es que hay un borrador general de lo que quieren que sea el partido, algo que puede parecerse una estructura de un partido al uso, como por ejemplo el PP o el PSOE, con más participación, pero bueno, un partido al uso, y un borrador alternativo, el de Pablo Echenique, que introduce cambios y que sí tiene un aire muy distinto a los partidos que conocemos ahora mismo. Empezamos por ese borrador general en el que lo que más peso tiene a nivel de representación es una asamblea ciudadana, lo que en un partido común, por ejemplo, es un congreso. Se celebraría cada tres años, esa es la intención, pero las decisiones realmente trascendentales no se toman ahí, sino en el Consejo Ciudadano, un órgano con 80 miembros, esa es la propuesta original, miembros elegidos desde unas listas abiertas, ellos son los que tendrían en su mano pues decisiones tan importantes como, por ejemplo, hacer coalición con otros partidos políticos. Decisiones fundamentales en ese Consejo Ciudadano, pero para el día a día los temas se debatirían, las decisiones se debatirían en un Consejo de Coordinación, aquí ya con muchos menos miembros, con una lista cerrada, que en este borrador inicial lo propone directamente esa lista, esa lista de 15 o 20 personas, el portavoz del partido, el único portavoz que plantea este borrador. Echenique, el euro parlamentario de Podemos, propone otro borrador bastante innovador, decimos, propone que las grandes decisiones las que las tome lo que él ha llamado el gran círculo estatal, lo que es la Asamblea Ciudadana, lo que para el borrador al uso iba a ser tarea de 80 personas, en ese Consejo Ciudadano, Echenique prefiere reducirlo a unas 50 personas, pero incorporar la presencia, ojo y la voz, de los coordinadores de los círculos sectoriales y los círculos profesionales. Pero sin duda, de los cambios más radicales que propone Echenique, es que no solamente hay un portavoz del partido, es decir, que el protagonismo de Pablo Iglesias se comparta hasta con 6 personas más, es decir, Echenique habla de 7 portavoces de partido, eso a nivel nacional, porque para los círculos locales propone hasta otros 5 portavoces más, cerca de 12 personas actuando como portavoces de Podemos, y que deberían estar acompañadas, además, de un grupo de 6 personas, que no necesariamente tienen que ser del partido, a los que él llama equipo de apoyo. Esa es una de las grandes diferencias. La otra, el mayor poder e independencia que quiere dar Echenique a los círculos territoriales, y que en la práctica se va a traducir a que puedan decidir, según él, por ejemplo, sus posibles pactos con otros agentes sociales, con otros partidos, con consenso, insiste Echenique, pero no dejarlo todo en manos de ese grupo de 80 personas que apuntaba ese borrador inicial, Antonio. A ver, os pregunto, disidencia, discrepancia de la línea oficial, simplemente debate político, porque claro, a lo mejor estamos intentando interpretar a Podemos con el sentido clásico de un partido político clásico, y no lo es. Ana Grau, tú que has escrito, por ejemplo, en este libro de Construyendo a Podemos, has participado en el análisis de esta nueva formación, que tú mismo dices, nadie supo verlo, como Obama, nadie le supo ver llegar, y de repente, ¡bum! ¿Crees que esto es una línea crítica de Echenique, o forma parte del debate normal de una formación política, digamos, no clásica? Bueno, y esto lo calificaría a riesgo de que parezca que frivolizo, lo cual no es en absoluto mi intención de acné político. A ver, Podemos tiene una marca, y a veremos si acaba teniendo además un partido político. Tiene una marca que yo personalmente no, digamos, no compro, no solo me parece una marca más blanca que otra cosa, pero que entiendo la emoción y la ilusión que ha suscitado, visto lo visto. Ahora, realmente, bueno, pues, todo lo que adelante hacia la constitución de un partido político se alejará, digamos, de esta alegría de la marca. Y desde luego, lo que sí que parece que subsiste una raigambre muy autoritaria, muy personalista, incluso muy caudillista alrededor de la figura de Pablo Iglesias, y que, bueno, que parece, pues... Tú dices una autoritaria muy caudillista, y sin embargo, una persona teóricamente de confianza, compañero suyo en el Parlamento, está proponiendo cosas diferentes a ella. Bueno, diferentes, exacto. O sea, se está desmarcando. Pero ya veremos en qué acaba. Yo sí que estoy dispuesta, a pesar de que yo soy, y no lo oculto, muy crítica con Podemos, y no me gusta, digamos, lo que me parece un cierto babeo con ellos, sí creo que tienen derecho a hacer debate interno, a ver... Es lo que le reclamamos también a los partidos clásicos, que haya debate de discrepancia, y de ahí salga una idea, ¿no? Exacto. Creo que tienen derecho incluso a pelearse entre ellos, o sea, otros partidos también se pelean con gran euforia entre ellos, y a ver en qué acaba y a ver qué nos ofrecen, qué producto ha grabado. Lo que no hace derecho es que no les queda más remedio. Quiero decir que discutir entre ellos, porque transformar un movimiento asambleario en una organización política, porque una mínima organización política necesitan para poder concurrir en el juego parlamentario, en un juego político, por tanto, eso no se puede hacer de la noche a la mañana, y eso es además altamente complicado, y si además tu voluntad es dejar mucha capacidad de decisión en las asambleas, pues empieza a ser casi un imposible metafísico. Por otra parte, ¿cómo compaginas esa esencia asamblearia de Podemos con el hecho de un fuerte liderazgo? Porque eso no es autoritario, el tener un líder. El tener un líder forma parte del patrimonio que tiene ese movimiento, el tener un liderazgo definido. Todo eso es realmente, es muy complicado, y casi siempre, déjame acabar el planteamiento, y casi siempre, casi siempre, hasta en nuestra historia reciente, todas las organizaciones políticas se han montado casi todas finalmente de arriba abajo. Ha sido desde alrededor del líder cuando se han montado, o sea, es decir, y ahora hacemos regionales. ¿Dónde está la novedad? Podemos ver otra historia. Pero es una historia muy complicada. No hay experiencia previa. Es complicada, vamos, no es que me ha remedio que discutir muchísimo sobre el asunto. A mí me hace gracia que estáis hablando como si esta fórmula no existiera. Chani, 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 Jesús, Carlos. Hombre, si la fórmula que propone Pablo Iglesias es más vieja que el hilo negro. Es la asamblea del pueblo, el cominter y el líder carismático. Perdona, es así. Te han faltado los soviets. Perdona. Chani, te han faltado los soviets. Pero si está así. Además tú nos conoces bien. Pero vamos a ver, si es que estáis diciendo, es que yo soy yo, ya lo he visto. Quiero decir que estamos delante de algo, de una formulación muy clásica de lo que es la esencia ideológica de este movimiento, que es la asamblea del pueblo y luego un cominter, que son la vanguardia de tal, y dentro de eso un líder carismático. Es que esto se lleva a utilizar, o sea, es un planteamiento de hace mucho. En lo que llegue no lo sé. Yo la verdad es que con lo de Podemos, ¿cuál es el tema esencial a la conclusión? Oiga, yo estoy de acuerdo con ustedes en que las acequias de la democracia española están llenas de cieno y de broza y hay que limpiarlas. Pero es que Podemos no quiere limpiar las acequias. Quiere dinamitar el manantial. Y eso es en lo que yo no estoy de acuerdo. Ellos no dicen que quieran dinamitar el manantial. Yo sí, yo lo veo así. Oiga, yo estoy de acuerdo con su diagnóstico. Esto es intolerable, esto llede. Pero no estoy de acuerdo con su receta, porque su receta es volar el manantial. Es como yo lo veo. Pero en esto... Coincido contigo plenamente que el diagnóstico es certero. Sí, pero la receta... Hay ciudadanos que no han apoyado. Pero perdona, es que van de sobra, Antonio. Porque yo algunas todavía las desconozco. Ese diagnóstico no solo es suyo. Yo algunas recetas las desconozco. Es que parece que aquí la única persona que ha criticado la corrupción política o que ha hablado de casta o de clase política han sido ellos. Y eso no es verdad. Ellos sí que han aglutinado ese descontento. Él en sus narices. A mí, si estamos hablando de muchas cosas que desconocemos. Claro. Porque, entre otras cosas, las desconocen ellos. Sí. Es decir... A ver, explícame eso. Aquí hay una mente que conoce esto. Porque va en la esencia de lo que ha ocurrido y de lo que ha surgido. Es decir, efectivamente, el diagnóstico probablemente era compartido. Y, desde luego, había muchas iniciativas que ha defendido Podemos. Las ha puesto el foco sobre ellas. Y algunas de ellas lleva planteándolas algunos partidos de la izquierda bastante tiempo. Pero es que no es solo el diagnóstico. Es el conseguir una credibilidad determinada o atraer a un voto que estaba harto de muchas cosas en distintos partidos. O que seguía hasta ahora distintos partidos. ¿Qué es lo que se ha hecho en la esencia misma de ese movimiento está el proceso asambleario en el que están y de iniciativas que se van trasladando por medios digitales a una web donde comparten, discuten, etcétera, etcétera. ¿Está la almendra de eso? ¿En qué deriva? Eso está por ver. Y yo no tengo ni idea. Es posible que haya planteamientos, puesto que hay gente en la dirección que procede de otros movimientos políticos de la izquierda, de partidos concretos que han ido danzando de uno a otro, etcétera. Y pueden tener un planteamiento de estructura determinada. Pero eso no quiere decir que salga. Y, por supuesto, solo una cosa más. Es que, además, creo que ahí se la juegan en buena parte. Es decir, si consiguen hacer coherente la organización política con el origen de este movimiento y la credibilidad que ha conseguido en un millón doscientos y pico de mil ciudadanos como mínimo, es donde se la juegan. Y hay una parte importante de una de las alternativas que han dado, Echenique concretamente, que es una discusión muy interesante, que es la autonomía la van a tener los círculos territoriales, por ejemplo, para presentarse a la primera convocatoria, que son las municipales y autonómicas y tal. Porque en esa convocatoria, a mi juicio, se juegan mucho. Y, dependiendo de lo que salga, pueden o no ir ganando credibilidad o perdiéndola, ¿no? Es importante el debate.